Muy, pero muy buenos días. Luego de este fin de semana XXXL, para muchos que ya pudieron descansar y aprovecharlo, arrancamos este nuevo encuentro, como cada semana, con el dato positivo que habla de que en la Argentina ya son 2.140.480 recuperados de COVID. Y estos datos, que también son importantes siempre mirarlos, atenderlos, confirmados, casos confirmados, asciende a 2.393.492. Este número que está creciendo, está creciendo, habla de que en la Argentina han fallecido 56.199 personas. Y el dato que sí nos alienta es el de las vacunas aplicadas, que sigue creciendo, 4.260.808 sobre 7 millones prácticamente que ya han llegado a la Argentina. Vengan, acérquense, aquí estamos. Mi nombre es Natalia Paratorio y durante los próximos 30 minutos vamos a hablar de salud. De esa salud que te interesa, que por supuesto te involucra y que estás absolutamente comprometido. Por eso, desde acá siempre acercamos las voces que nos traen la información precisa, la más confiable, la que en definitiva nos aclara el panorama. Recordá que tu opinión siempre es importante y tenemos nuestra encuesta, nuestro consultorio de los viernes. Por eso el que elige sos vos. Estando en casa, votás en arroba en casa salud ok. Podés elegir gimnasia, cazabacterias o dermatología para que el próximo viernes podamos responder a todas tus dudas y consultas. Y vamos de lleno al tema que nos ocupa a todos. Y nos preocupa, por supuesto, que es el tema de la pandemia. Nosotros sabemos que hoy es un momento clave. Hoy, justamente hace minutos, el jefe de gabinete ha convocado a los jefes de gabinete, tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como de Provincia de Buenos Aires, a una reunión junto a la Ministra de Salud y a todos los referentes que justamente van a poder analizar de manera muy minuciosa las medidas que se vienen. Seguramente medidas que van a tener que ver con el proteccionismo, nada extremo, pero sí necesario. Estamos en contacto con Gustavo Costilla Campero desde Tucumán. ¿Cómo te va, Gustavo? Bienvenido. Gracias. Buenas días, Natalia. Un gusto. Un placer. Integrante de la Sociedad Argentina de Infectología también. Bueno, Gustavo, un panorama que Argentina, por supuesto, no es ajeno a lo que sucede en la región y en el mundo. Desde tu óptica, desde tu análisis, ¿cuál sería hoy el punto en el que nos encontramos? Sí, la verdad que es una situación de alerta muy importante. Yo creo que estamos en una fase que estamos viviendo la situación en la cual este aumento, digamos, cada vez más acelerado de casos nos permite visualizar que vamos a entrar justamente de lleno a las próximas semanas en una situación realmente importante del número de casos de personas que van a adquirir la infección. Pero bueno, con algunos otros factores que están influyendo, sobre todo para ver cómo podemos mitigar no solamente esta expansión de casos previstos, sino también disminuir las hospitalizaciones y sobre todo la mortalidad de la población. Sin dudas. Bueno, algo que es muy importante es la vacunación, como decías, por otra parte, la detección precoz. Y a veces uno habla de la eficacia de las vacunas, ¿no? Ustedes desde la SAD hicieron un gráfico muy, pero muy claro que me gustaría que lo comentes, que lo expliques. ¿Cuál es la diferencia? Si estás vacunado o si no estás vacunado. Porque las vacunas, por supuesto, que nos ayudan a evitar la enfermedad grave y la muerte, en definitiva, por COVID. Justamente. Esto es una, digamos, una de las inquietudes que pasó en las últimas semanas, sobre todo las personas vacunadas. Nosotros, en este concepto, lo que queremos ver es qué pasa sin vacunas y qué pasa con vacunas. Cuando vemos la historia natural de la enfermedad, o sea, qué es lo que sucedería en una persona o en la población cuando no hay vacunas, vemos que en una proporción de casos va a haber un 5% de personas muy graves, o sea, muy graves que requieren hospitalización y que a su vez van a necesitar cuidados intensivos y seguramente un apoyo... Que es el ladrillito rojo, digamos, de esta imagen. Es el ladrillito rojo de la imagen, cuando ustedes vean. Cuando vemos los diferentes colores, vemos que hay una proporción importante de personas que son asintomáticas, que son esas personas que no presentan o oligosintomáticas también, que pueden tal vez tener algún síntoma muy, pero muy leve y que no hicieron ninguna percepción. Luego tenemos aquellos que ya empiezan con el ladrillito verde, aquellos que tienen alguna sintomatología por lo cual llegan a la consulta, llegan a los consultorios de febriles, puede ser fiebre, puede ser mialgia, puede ser algún dolor de garganta, alguna situación. Y tenemos esta última, estas dos últimas, que son el ladrillito amarillo y el rojo, que nos están indicando a aquellas personas que ya requiere un apoyo de hospitalización. Ya sea en una sala común, los amarillos, que son los que necesitan algún soporte de oxígeno, algún apoyo, y que a veces están unos cuantos días y que pueden después regresar a casa a recuperarse. Pero lo que más preocupa es el ladrillito rojo, que son, como dije al principio, las personas que van a requerir. Ahora, Gustavo, vemos en el otro gráfico que la mayoría son asintomáticos, que son los ladrillitos celestes, uno que es verde y uno amarillo. Fíjate la enorme diferencia que hay con quienes pueden finalmente tener una vacuna. Si bien contraen el virus, la gravedad disminuye claramente. Claramente. Acá se ejemplifica muy bien qué es lo que pasaría con las vacunas. Tendríamos en cuenta que una cosa es vacunado y otra cosa es inmunizado. Inmunizado es aquella persona que ha adquirido o ha generado los anticuerpos, que tienen un nivel protector, que le permite justamente cuál es el objetivo de la vacuna, disminuir la severidad de la enfermedad. Esa severidad nos permitiría que o que tenga menos hospitalizaciones o que su hospitalización no llegue a la unidad de cuidado intensivo. Cuando vimos ese gráfico vemos que lo que no podemos todavía demostrar con las vacunas en forma con mayor evidencia es que esto nos permita disminuir la transmisibilidad entre las personas, los cuales los asintomáticos que también participan en esta situación de transmisibilidad es una parte importante. Eso será sobre todo lo mismo que pasa con los, digamos, los asintomáticos leves, el atributo verde, que son sobre todo personas menos de 50 años, entre 20 y 50 años. Ahora, Gustavo, aprovecho que estás y que sos siempre quien nos puede quizás aclarar esta situación. El tema de diferir la segunda dosis es una decisión epidemiológica, por supuesto, que se ha tomado no solo en la Argentina, sino en países como Canadá y en otros lugares, pero que no pone en riesgo en absoluto la inmunidad, porque la primera dosis es la que en definitiva nos garantiza el mayor porcentaje de inmunidad. ¿Es así? Usualmente depende del tipo de vacuna, pero las vacunas que requieren dos dosis, lo que vamos a tratar es que hay dos características importantes de las vacunas. Una es la especificidad, que es que las vacunas van a generar anticuerpos específicos frente a algún antígeno que va transportado, ya sea en vectores o bien el virus inactivado, que contiene la vacuna. Y la otra es la memoria. Lo que tenemos con ambas dosis es generar en esa segunda dosis un mayor aumento, pero un aumento sostenido para evitar justamente la caída. Pero con la primera dosis podemos generar anticuerpos que pueden persistir por más de tres meses, entre tres y cinco meses. Teniendo en cuenta eso, es que sea, digamos, el concepto de dilatar o de diferir la segunda dosis está bastante aceptado en una estrategia poblacional, no individual. Si nosotros diríamos individualmente, necesitaríamos las dos dosis para mantener, no solamente un nivel de anticuerpos, sino que persista un tiempo suficiente como para protegernos un poco más de lo que tenemos. Pero desde el punto de vista poblacional es una estrategia muy valiosa. Claro, y en un momento como el crítico que estamos viviendo. Por eso, para cerrar, lo que sucedió con el presidente de la Nación tiene que ver con esta enorme ayuda en algún punto que la vacuna le brindó para poder transitar la enfermedad de una manera más leve, ¿no? Claramente. Seguramente la explicación de generar los anticuerpos con las dos dosis, en este caso, y después de un tiempo haber adquirido la infección, le ha permitido justamente tal vez limitar las manifestaciones clínicas y sobre todo la extensión. Es un tiro que tiene una primera fase inicial virémica que si el organismo lo logra controlar, no permite que pase a una segunda fase inflamatoria que puede comprometer sobre todo el aparato respiratorio inferior, que es los pulmones, y empezar con otro proceso mucho más serio. Muy claro. Gustavo, para finalizar, Tucumán, ¿cuál es la situación actual en la provincia que usted reside? La situación nos preocupa bastante. Una de las provincias que, digamos, está en su ojo en cuanto al aumento más acelerado de casos en las últimas dos semanas, esto ha ido sosteniéndose cada vez más, estamos aproximadamente de 400, 500 casos, una cosa preocupante, pero si nosotros observamos que en esta fase estamos viendo más afectación de personas jóvenes que no requieren hospitalización, nos permite por lo menos sostener una discreta, llamémosle, calma sanitaria hasta tanto se van acumulando pacientes en las unidades críticas. Todavía hay efectores disponibles como para poder soportar, pero también preocupa los conflictos, el listamiento del sistema de salud. Necesitamos que los sistemas de salud en este momento estén en las condiciones aptas tanto en recursos humanos como en equipamiento como para soportar un probable aumento mucho mayor de casos de internación. En Tucumán estamos con bastantes conflictos, todavía no resueltos desde el punto de vista laboral, con los trabajadores de la salud, incluso con medidas de fuerza y eso nos preocupa bastante. También preocupa, y esto para finalizar, bueno, la disminución de la percepción que tiene la población. Sobre todo, bueno, con el tema de la vacuna, con el tema tal vez... No hay que relajarse, Gustavo, no hay que relajarse, todo lo contrario, hay que seguir cuidándose. A pesar de que veamos cada vez más personas y más contactos nuestros que son asintomáticos o detectados positivos o leves, no significa que la enfermedad haya cambiado. Totalmente. Es preocupante. Seguimos en pandemia. También aumento de casos significa una proporción de personas que van a preferir hospitalizaciones. Totalmente. Gustavo, un abrazo enorme. Gracias, nos volvemos a contactar. Muchísimas gracias por tu tiempo y claridad. Hasta luego. Gracias, Natalia. Hasta otro momento. Hasta luego. Y de Tucumán nos vamos a ir a Chile, porque allí está Mario Solís para hablarnos justamente de la situación actual que vive el vecino país, que tiene que ver y mucho respecto a lo que uno tiene que tener en cuenta a la hora de comprender el contexto pandémico que vive el mundo. Mario, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. Hablábamos recién desde Tucumán con este infectólogo que es un referente de la Sociedad Argentina de Infectología y también nos decía, cuidarnos, el cuidado social, la concientización. ¿Qué pasa en Chile con la respuesta social, no? Frente a una posibilidad de vacunación de más del 25% de la población, se están detectando muchos casos con medidas muy restrictivas, ¿no? Claro, la respuesta social es compleja porque, si bien es cierto, hay una gran cantidad de medidas que se impusieron durante la última semana, estamos hablando ya prácticamente del 90% del país estaba en cuarentena el Viernes Santo. Pero, por otra parte, la población no responde a estos requerimientos. Estamos hablando que, por ejemplo, el día jueves, cuando comenzaba el fin de semana, el jueves aún es día laboral en Chile, pero ya estaba, el cerco sanitario instalado que no te permitía transitar entre regiones, hubo congestión vehicular donde hubo 15 kilómetros de automóviles para salir desde Santiago de Chile hacia regiones. Y en ese momento, las autoridades, lejos de agudizar la fiscalización, decidieron levantar las barreras y que la gente saliese de Santiago. Y eso dificulta, obviamente, la trazabilidad en un momento en el cual la pandemia se nos está yendo de las manos. El informe epidemiológico establece que ya son 55.000 los casos activos, lo que, obviamente, hace bastante compleja la contención del país. Un 96% de ocupación de camas críticas. Hay zonas como Valparaíso, en los cuales hay un 99,98% de ocupación. O sea, no hay camas, casi te diría. No hay camas, Mario. Estamos complicadísimos. Sin embargo, la respuesta social sigue siendo, me imagino, de asombro. Hay también variantes, no solo la de Manaus, sino, me comentabas, que se está especulando con una variante propia nacida en Chile. Correcto. Se encargaron los estudios, deberían estar esta semana ya los resultados, porque la cantidad, el aumento de los casos, se viene a cierto Chile, se relajó bastante durante el verano. Habían permisos para transitar por todo el país sin necesidad de un hisopado y un test de antígeno. De todas formas, el aumento tan violento hace sospechar que podríamos estar ante la presencia de una cepa chilena. Claro. En Chile, hay ya seis cepas confirmadas. Además, está la de Nueva York, que está la de Manaus, que está la del Reino Unido. Además, hay variantes que también ya se ha establecido que están, especialmente en Chile, como es este síndrome inflamatorio multisistémico que ha afectado a 220 adolescentes y niños, con víctimas fatales incluidos. Ahí hago un paréntesis, porque es un síndrome que nadie le está prestando mucha atención en nuestro país, pero que en Reino Unido ha impactado fuerte, en Estados Unidos también, y justamente afecta a los niños y niñas asintomáticos o con la enfermedad que se manifiesta de manera leve. Y al mes y algo comienza esta enfermedad que realmente es grave y puede llevar a la mortalidad de los niños también. Correcto. De hecho, han existido víctimas fatales lactantes y adolescentes en Chile de estos 220 casos que te estoy nombrando. Y lo que se ha logrado establecer es que estos 220 casos han sido personas que han estado en contacto estrecho con contagiados de COVID-19. Y tal como señalas, lamentablemente tarda entre un mes y un mes y medio en presentarse los síntomas y puede justamente tener graves consecuencias. Sí, eso cambia, Mario, cambia el panorama. Cambia el panorama porque esta es una enfermedad que hasta ahora no afectaba a los niños. Y eso realmente impacta de una manera distinta, ¿no? Bueno, y además del síndrome, está que un 10% de los pacientes críticos de Chile son niños, son lactantes y menores de 18 años. Entonces ya nos damos cuenta que la enfermedad efectivamente está teniendo una gran cantidad de variaciones y también este es un factor que se suma a la hipótesis que podríamos estar ante la presencia de una cepa chilena. Y eso se va a saber en cuánto aproximadamente los estudios creen que van a estar finalizados. El ministro de Salud señaló que se le entregó la mayor celeridad posible estos estudios, deberían estar esta semana, pero obviamente hay que analizar que son cerca de 500 casos los que se tomaron como muestras para esta investigación y nada descarta que pueden aumentar. Me imagino que sí. ¿Cuáles son las medidas restrictivas o no? ¿O en qué regiones que están vigentes hoy y que crees van a quizás poder sostenerse en el tiempo? Porque también esto, ¿no? La dinámica entre las decisiones del Estado más la respuesta social va haciendo que las medidas vayan siendo cambiantes. A ver, hablemos que un 90% de los chilenos están en cuarentena, son 16, 17 millones ya los que están en confinamiento. Se redujeron los permisos laborales, ahora tienen que ser trabajadores que acreditan al 100% que son esenciales. Que esto de una otra forma perjudica también a los emprendimientos porque, por ejemplo, ya no se puede vender ropa por delivery, que eso está descartado porque no es un elemento esencial. Los supermercados no pueden vender electrodomésticos, las botillerías no pueden funcionar, por lo tanto ya nos provoca justamente un conflicto y hay molestia también en la población. Hay un toque de queda que se adelanta a las 9 de la noche y se extiende hasta las 5 de la mañana. Y una serie de restricciones en cuanto a la movilidad. Los permisos también se reducen, solamente son dos permisos para compras esenciales a la semana y son dos permisos de 120 minutos. Poquísimo. Versus lo que tuvimos en la primera ola, en la cual había permisos diarios de 3 horas. Claro. Mario, para finalizar, ¿vos crees que estas medidas quizás se hubiesen tomado antes, se hubiese evitado el extremo al que se llega ahora donde hay toque de queda, donde hay restricciones fase 1, 1, 1? Complicadísimo. Si se hubiese tomado antes alguna decisión, ¿crees que se podría haber evitado? Aquí hay dos graves errores. Primero, la tardanza en las medidas, porque estas medidas deberían haber estado a finales del año 2020, cuando ya veíamos un aumento en los casos que era sostenido y el colapso de los hospitales regionales se vio ya en el mes de enero. Por lo tanto, estas medidas llegaron un poco tarde. Pero además también, cuando se imponen estas medidas, tenemos que ver cómo vamos a hacer para que estas medidas se puedan cumplir. Que hay dos factores que estamos fallando. Uno, la fiscalización. Que no puede ser que Carabineros de pronto levante barreras porque hay mucha gente. Esta fiscalización debería ser más estricta. Y segundo, ver cómo vamos a apoyar a la población, porque esa es la gran queja del chileno. Perfecto, estaremos en cuarentena. Pero, ¿cómo vamos a vivir esta época? Claro, Chile no es un país del primer mundo, como nos pasa a casi todos los países de Latinoamérica, donde haya un margen económico para muchas familias que están en una situación crítica, ¿no? Claro, hay un ingreso familiar de emergencia que se le entrega a un sector muy reducido a la población. Y el resto de la población, los que pueden, porque no todos pueden acceder a este beneficio, les ofrecen un préstamo, que hay que devolverlo, obviamente. Entonces, ahí es donde se entra el conflicto. Bueno, Mario, te mandamos un abrazo grande. Vamos a seguir en contacto y ojalá todo esto pueda ir evolucionando y mejorando por el bien de todos. Abrazo gigante. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hacemos una breve pausa. Quédense ahí en el próximo blog que tenemos. Desde Barcelona, contacto directo y a nuestra querida Ale D'Aguerre, aquí en el piso, hablándonos de nuestra salud mental. Qué necesidad, hoy más que nunca. Ya venimos. Bueno, bienvenidos a este segundo blog que les aseguro tiene mucho de útil. Está con nosotros ya Ale D'Aguerre, como siempre ayudándonos a comprender, a entender. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenida. Buen día, Nati. Buen día a todos. Bueno, íbamos a hablar, les soy absolutamente franca, de los procesos terapéuticos, que son muy importantes. Pero bueno, como todo cambia en la vida, proceso terapéutico pasa a tener otra connotación. Creo que es importante explicar y que vos nos ayudes a entender por qué es importante asumir un proceso terapéutico, encararlo o disfrutarlo, ¿no? ¿Se puede disfrutar un proceso terapéutico? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que, por lo general, hacemos la consulta tardía. Entonces, el primer tiempo no es muy disfrutable. Es como crítico. Claro, es el más crítico. En sí, la salud mental durante muchos años estuvo muy estigmatizada. Es más, hasta fue un tema tabú. Por suerte, afortunadamente, a medida que nosotros nos vamos informando mejor, vamos entendiendo que es una parte fundamental del concepto genérico de salud. Entonces, con una salud emocional equilibrada, nuestro concepto de salud es mucho más amplio. Fíjate que la salud mental es la salud emocional. Y muchas veces se disoció esto. Se creyó que la salud mental solo tenía que ver con un trastorno, con la locura, con cosas negativas. Y, en realidad, tiene que ver con algo muy esencial, que son las emociones del individuo. Habita dentro nuestro. Sí. Está con nosotros. Y la pandemia, en ese aspecto, nos puso las emociones a flor de piel. Total. Nos puso muy en contacto con la emoción y con la potencia que la emoción tiene. Nos anotició que la angustia se siente fuerte, que la ansiedad nos empuja, que los miedos nos paralizan. Desde un miedo muy difuso hasta un miedo mucho más concreto del temor a contagiarse. O la negación del miedo también. Como yo no me voy a contagiar. Dos cosas que suceden. Yo no me voy a contagiar porque dije que no me iba a contagiar. Entonces, lo niego. O me rehúso a seguir viviendo en esta situación en la que no sé si mañana puedo irme de viaje o mis hijos van a seguir yendo al colegio. Negacionismo y miedo. ¿Qué combinación? Es una combinación bastante explosiva, pero es la potencia que tiene la emoción adentro nuestro. Entonces, todo este abanico que nos sucedió en pandemia también nos fue despertando indicadores de estrés. Este es el punto en el que nosotros llegamos a la consulta con el psicólogo. Mirá vos, lo emocional te provoca definitivamente un pico de estrés. Claramente, claramente, sí. Y además, la consulta es tardía porque la gran mayoría de las veces no sabemos exactamente qué nos pasa. Nuestros síntomas son bastante difusos. Lo único que tenemos conciencia es de que no podemos resolver las cosas como las veníamos resolviendo hace un tiempo. Entonces, esa es una señal de alarma, una señal que dice, bueno, quizás tengo que hacer una consulta con un profesional, con un psicólogo. Sí, los síntomas por lo general al principio son muy difusos y son los que nos pasan a todos. Tenemos dificultad para dormir o nuestro sueño no tiene la misma estabilidad que tenía antes. Nos sentimos muy ansiosos, irritables, lloramos con motivo aparentemente desconocido. No podemos terminar de duelar algo. Por ejemplo, hay veces que estamos así como, pero nos tienen encerrados, nos tienen encerrados. El único discurso es nos tienen encerrados. No es implementemos un tema de cuidado para poder enfrentar esta situación desde un lugar mucho más positivo. Ahora pienso, hoy lunes, hoy hay reuniones muy importantes. Seguramente esta semana vamos a tener algunas restricciones. Naturalmente va a suceder porque los casos no paran de crecer y eso sí es grave. Y no estamos en un proceso de vacunación que nos dé la certeza de que podemos seguir con una vida absolutamente habitual y normal. ¿Qué pasa con quienes niegan, con quienes dicen yo no uso tapabocas porque total yo no me voy a contagiar? Estoy cansado de que me limiten. Se entiende también que hay situaciones críticas económicas, todo se entiende. Pero cuando hay decisiones que son momentáneas. A diferencia de la primera etapa de la pandemia, hoy seguramente si hay medidas no van a ser ad eternus o sin límites. ¿Por qué tenemos las vacunas? Porque se necesita un poquito más de tiempo para vacunar a más gente. ¿Pero qué nos pasa con esas emociones que uno siente me vuelven a encerrar? Bueno, ahí tenemos que trabajar un poquito con nuestra ansiedad. Y fundamentalmente con el aquí y ahora. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? ¿Qué herramientas tengo hoy para enfrentar esta situación? Claro. Primero la experiencia de lo que ya vivimos. La experiencia es un elemento riquísimo del que siempre nos tenemos que asistir. Porque nos da backup. Claro. Pasamos por esa situación. Ahora, si tenemos que atravesar una situación similar, saber que hoy estamos en una situación completamente diferente con respecto, por ejemplo, a la vacunación. ¿No? Como que tenemos otras herramientas que son absolutamente valiosas. Y además, tenemos el aquí y el ahora. ¿Cómo me voy a concentrar yo? Yo creo que fundamentalmente tenemos que hacer aprendizajes. Informarnos mejor. El miedo no es un buen aliado ni para el sistema inmunológico ni para la ansiedad. Sí el aprendizaje. O sea, creo que tenemos que plantear realmente, tenemos que tener una charla con nosotros mismos. ¿Qué nos pasa? Que a un año no sabemos usar el tapabocas. Sí. Esto es lo que nos tenemos que preguntar. O ¿por qué no lo uso bien? Porque saber, sabemos cómo se usa. El tema es que elijo no usarlo bien a veces. A veces estamos un poquito rebeldes. Claro. Por eso es que la conversación es con nosotros mismos. ¿Cómo vamos a favorecer nuestra prevención primaria? ¿Y cómo vamos a través de nuestro cuidado personal cuidar a los nuestros? Fundamental. Fundamental. Porque también es eso. Más allá de la decisión que tomo sobre mi vida, sobre mi salud, hay decisiones que impactan en el de al lado. Esta cosa de sororidad, de comprensión, de empatía, que son palabras, pero que en realidad en los hechos son la clave de una convivencia social buena. Todo impacta en el de al lado. Sí. De hecho, muchas veces recurrimos al psicólogo por primera vez porque nuestros vínculos más cercanos están diciéndonos, estás muy irritable o reaccionás de una manera que no es fácil convivir. O sea, siempre el de al lado valioso nos da una respuesta. Claro. Y a partir de eso muchas veces generamos nuestra primera consulta. Claro, que es muy importante esto. La mirada del otro, del que te quiere, del que te conoce, del que convive en una convivencia pandémica, que ya sería casi un caso de estudio. De hecho, es un caso de estudio. En un círculo familiar, en un ámbito estricto durante mucho tiempo, suceden muchas cosas. Entre ellas, el poder vernos y escucharnos. Sí, y además, para todas esas personas que nunca fueron a una terapia o que nunca tuvieron que recurrir a la asistencia psicológica, lo que les puedo decir es que la terapia es un cuidadoso espacio de reflexión y es muy valioso. Es un espacio de confidencialidad donde intentamos ponernos en contacto con nuestro sentir y darle una resolución diferente. Todos, todos llegamos a la terapia en busca de un cambio positivo. Sí, a veces hay respuestas, que también es parte del proceso. Y por eso es tan importante cuidar nuestra salud mental, porque está comprobado también, vos no sabrás decir mejor, Ale, impacta de lleno en nuestra salud física. Sí, claramente. O sea, nuestra salud emocional es parte de la construcción de salud en general. Así como hay salud física, hay salud emocional. Y ambas se relacionan. Claro, hay mucha gente que hace síntomas por la angustia, por ejemplo. Puedo tener, he escuchado muchos casos, dicen, tengo taquicardia. Y la verdad es que vas al médico y no pasa nada, siento que me ahogo. Tiene, digamos, una lectura emocional y psicológica. Y diste un ejemplo muy florido, porque la taquicardia está. Lo que no tiene es un sustrato clínico. No hay una dolencia clínica que la justifique. Sí hay una dolencia emocional, que puede ser una preocupación excesiva, un duelo no resuelto, un proceso ansioso muy agitado. Bueno, todo lo que nos pasa ahora, casi todos. Te está provocando el síntoma físico, pero no tiene sustrato clínico. Bien, entonces, si estás con ansiedad, si estás con miedo, si estás con angustia, todo eso creo que en este contexto es de lo más normal. El tema es que cuando le pasa a uno, quiere tomar decisiones para que esto deje de suceder. Sí, y por ahí la sugerencia es que uno no lo patee para más adelante. Que uno pueda hacer la consulta oportunamente, porque de verdad aumenta la calidad de vida. Los hospitales tienen servicio de salud mental, las medicinas prepagas tienen servicio de salud mental. Con telemedicina a veces no tenés ni que moverte de tu casa. Tal cual, y estamos en un país con más terapeutas por persona, así que también hay mucha asistencia. Hay dos cuantos hay por cada individuo. No sé cuántos hay, pero hay muchos. Hay muchos, así que podemos desanudarnos. Sí, eso es muy importante. Los cuentos que yo me cuento, si querés desanudarte, como decía Ale, los cuentos que yo me cuento, arroba los cuentos que yo me cuento, la siguen ahí, por supuesto, con los mejores consejos y el acompañamiento que las redes hoy nos permiten tener. Gracias, Ale. Gracias, Ale. Y votá, si querés vos también, en nuestras redes sociales, la encuesta para elegir qué consultorio abrimos el próximo viernes. Por supuesto, ya estoy votando. A ver, gimnasia, cazabacterias o dermatología, arroba en casa salud ok. Y si no, en mi cuenta personal es arroba ni para tore. Recibo muchas consultas en esa cuenta que es de Instagram, arroba ni para tore. Bueno, queridos televidentes, vamos llegando ya al final de este programa. Quiero simplemente remarcar dos cuestiones esenciales. Estamos en un momento muy importante donde el compromiso de cada uno de nosotros definitivamente va a marcar la diferencia. Eso que dijimos muchas veces, hoy se transforma en una herramienta fundamental para quizás cambiar el destino de nuestra salud global en general. No importa dónde vivas, en el norte, en el sur, en el centro, da igual. Somos argentinos y argentinas y necesitamos comprender que lo que nos rodea, que el mundo, que la región está en un estado crítico respecto a su salud. Y la Argentina no va a ser la excepción, no es la excepción. Lo que sí podemos es transformarnos en una excepción si somos cuidadosos, si tomamos las mejores decisiones, si ante un síntoma vamos y hacemos la consulta oportuna y evitamos ser parte del problema de la cadena de contagios. Si viniste de vacaciones, anda a testearte, chequeá, estate atento a tus hábitos y trata de evitar todas las reuniones sociales. Estamos en un momento donde es fundamental el cuidado personal para la transformación colectiva y de eso se trata, de cuidarnos y de cuidar a los demás. Así que estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Vamos a seguir acompañándolos. Como siempre, hay solución, hay herramientas y están a disposición de todos y todas. Me despido saludando a Paula Rodríguez, que hoy cumple años, 32 años para ella. Un abrazo gigante y a ustedes los vuelvo a encontrar mañana a las 9 en punto aquí en la pantalla de la Televisión Pública Argentina. Chau. Como siempre, me olvidaba, tu individual suma, pero lo colectivo es lo que transforma. Yo quiero volverte a ver.